Hola, hola, hoy vamos a estar con un programa más de Big Show Monarca, literalmente queremos por aquí estarle enviando un saludo a todas las fanaticadas, queremos enviarle un saludo a Latinoamérica, principalmente a la isla de Cuba. ¿Cómo te sientes, peluche? Mi hermano, súper bien, súper bien, aquí en el canal, tú sabes, ya somos familia y rompiendo una vez más, directo el contenido, lo que vinimos. Mi gente, por aquí tenemos a Yojuel, Habla Temora TV, un gustazo, un gustazo estar colaborando con Yojuel, súper bien poder tener a Yojuel aquí en la plataforma y ya lo tengo. Diciendo hace rato, acostúmbrense a Yojuel Mora o Háblate Mora TV, nada, él va a estar el tiempo, él va a estar aquí soldado, él va a estar haciendo sus cositas, pero ahora mismo está aquí soldado con nosotros. Ya, rompiendo, lo mismo te digo, gracias una vez más por la oportunidad, lo mismo de siempre, agradecido contigo y con todos tus fanáticos, que sigan apoyando el contenido y viendo la aceptación que poco a poco vamos teniendo con los fanáticos. Yojuel, gracias también, papi, yo sé que tú eres una persona súper tierna, eres un ser bien maravilloso, usted es un peluche humor. Y de eso se trata, de que uno te tenga ese cariño, esa afinidad, poderte pasar la mano por la cabeza, poderte apapachar, que te sientas bien, que te sientas bien, tanto en el canal y que te sientas bien también con las personas que consumen tu producto, mi pana. Claro, con las personas que nos vean, claro, la gente nos está brindando el apoyo, va a seguir creciendo cada día una vez más. Ah, entonces, abuela y las granos, ¿cómo tuviste el día de hoy? El día de hoy, nítido, nítido, hermanito, nítido, nítido. ¿O bien con la familia? Sí, sí, ya, súper bien, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, que tú no me preguntes, yo también solo voy a contestar. Por ahí todo bien, la familia bien. Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en las redes. Sabemos que está pasando muchas cosas, todo lo que está pasando con Yailin. Sabemos que hay tremendo calentón con Yailin. Tremenda boquera, mi hermano. Yailin es esposa o tiene una relación con Tekashi. Y que se puede decir que ya este último mes o los dos últimos meses de relación de todo ha sido. Demasiada controversia. Han tenido demasiada controversia. Una desgracia. Todo ha sido una desgracia entre ambos. No están bien. Una relación muy tóxica. Mucha falta de respeto entre ambos. Pero también quiero estar haciendo énfasis en las cosas referentemente a los foques. Quiero estar hablando también de Molusco. El programa va a estar bien divertido. El programa va a estar interesante. Puede que en algún momento esto se prenda en fuego. Vamos a estar rompiendo literal bien duro. Referentemente a todo lo que está pasando en las redes. Por eso que traes acá a estas cuatro personas. Sabemos, sabemos, sabemos. Lo sucedido. De Yailin con Tekashi. Todas estas cosas que hay en las redes. Este Revolu. Hay cosas que no se filtraron. Cosas que están ahí. Que son bien públicas. Vamos a decirlo así. Agrediendo a Tekashi. Agrediendo a Tekashi. Esa es la parte de la película. La cara de la moneda que está mostrando él. Bueno, es real. Es real, pero los ojos no engañan. Y lo que está ofreciendo ahora mismo las redes. Lo que está ofreciendo. Vamos a empezar desde un punto. Esto siempre es bueno. Empezar de un punto. Pero un punto real. Todo tiene un principio y un final. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar que lo que ofreció Tekashi y lo que ofreció Yailin. es que Yailin sale golpeando a Tekashi. Esto que está pasando en la relación de Tekashi y Yailin es el mismo modo perándi que Tekashi viene teniendo de hace años atrás con todas las relaciones, con todas las parejas que ha tenido. El mismo modo perándi que es el mismo modo perándi. Hay la gente que busca la historia y que vaya un poquito hacia atrás para que se den cuenta de que esto que está pasando ahora y eso ya ha pasado. anteriormente con otras relaciones antes de Yailin, correcto pero no, eso está bien, pero ahora ¿qué es lo que queremos tocar nosotros? porque no tenemos el tiempo la producción lo que nos está dando es una hora de programa puede que no se consume esa hora queremos ser básicamente bien exactos, queremos atacar a estos exponentes con mucho respeto, queremos atacar a estos exponentes con mucho material, porque ellos se están encargando de llevar ese producto a las redes entonces esto empieza Yailin agrediendo Tecachi con esto yo no quiero decir de que Yailin como tal es la que está agrediendo Tecachi, es la que empezó esta situación yo no estoy queriendo decirle esto y quiero también que por aquí tengan una referencia, tengan un punto de ubicación que tengan mucho cuidado porque esto es contenido a veces ustedes del otro lado se meten pero tan pero pero tan en la película que no saben diferenciar que es lo que es la vía real a lo que es contenido Por eso es real lo que tú dices Nosotros vamos a estar resonando lo que está pasando en el mitico lo que está a la simple vista alejadamente porque nosotros no sabemos lo que está lo que lo sucedió en el radio de cámara Tienes toda la razón Yobel Ok es por eso que yo desde el principio voy diciendo las cosas como son nosotros estamos haciendo esto porque esto es público es ellos lo que están exponiendo este tipo de contenido tóxico porque si Yailin es tóxica te caché mucho más tóxico que Yailin Mucho más Es correcto Yailin también tiene que que darse un respetón te voy a explicar por qué Como mujer Como Como dama Como mamá Como mamá Ok ya cuando una mujer ya hace una vida diferente sabe que hay hay una criatura por el medio ya tú tienes que ir cambiando tú tienes que referentemente darle un giro a tu vida Y te montando otro personaje Claro eso es real Entonces también aquí lo que yo estoy observando desde el punto de vista mío es una Yailin para mí desesperada es una Yailin queriendo buscar sonido es una Yailin queriendo presentar algo a las redes lo cual vamos a ser real ya vamos a ser real Yailin todavía actual ahora actual en la realidad ella no ha presentado absolutamente nada ha hecho nada es por eso es por eso también que hay esta guerra entre Molusco es por eso que hay esta guerra entre Alofoque porque Alofoque es fanático a vender un producto el cual Yailin no está a ese nivel también por otro lado Molusco encima de la muchacha y entonces uno se da cuenta que una cosa es que tú estás encima de una persona vamos a decirlo por algo porque hay motivo pero otra cosa que te estás dando cuenta es que para mí yo lo veo desde el punto de vista mío claro que Molusco la ataca de una manera muy brutal y después tiene herramientas yo ver tiene herramientas como para darle a las personas que lo siguen que no que no es así ¿me explico? entiendo sí o sea que Real Molusco en parte que la que la ha atacado vaya más que nada en la parte que no ha presionado como artista no ha presionado como artista no no ha sabido dar un buen un buen contenido no ha traído un buen un buen producto un buen mercadeo con las cosas que debe hacer un artista como tal ¿sabes? para mantenerse en una posición que le han dado a ella que no tiene es lo que estamos hablando Jailene ahora actual 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 no tiene un álbum no 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 hay no hay un registro ni siquiera música no sé dos temas han soltado la colaboración con esta que la montaron con Coda Black el tema que soltó con Chavo Blu ya nada no sé y otro otro tema más que otro con el que sonó ya un poquito con el Chivirica y ya no tiene no hay un contenido no hay nada es lo que estamos hablando no no hay nada no hay algo que identifique para el nivel que le han puesto no al nivel que a los foques Santiago Matías se ha encargado de él es el que tiene que ver con eso ¿no? claro él él es el encargado de 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 la posición la cual tiene Yailene él él es el que ha trabajado en ese departamento claro y te digo yo no tengo nada en contra eh yo ver tampoco las personas que están consumiendo el producto no tengo nada en contra referentemente a Yailene pero caballero vamos a ser honestos vamos a estar aquí vamos a estar aquí aquí es que se está hablando la real aquí no se está hablando nada están vendiendo un producto que ella no lo es no lo es el producto ahora mismo que están ofreciendo es Shakira es una Karoji es una JLo para mí referentemente una de las inversiones más grandes que debería haber hecho Aileen desde que empezó con Tecachi para no decir desde que empezó con Anuel era estudiar música estar yendo a escuela haciendo pruebas de canto de voz alguien que le enseñe como poderse mover encima de una tarima que tiene que hacer un artista encima de una tarima que confianza tiene que tener un artista según el público según a qué cantidad de personas tú le estás cantando bro realmente hermano si sabe en eso es donde ella tiene que invertir usted que está consumiendo el producto ahí es donde Yailene tiene que invertir ok Yailene ahora mismo literal no tiene nada no tiene nada sale de una relación con Anuel sonido sonido de atención lo único que tiene ella cero se monta en una relación con Tecachi cero entonces cuando uno viene a ver que le está ofreciendo Tecachi a Yailene Yohuel nada nada si le está ofreciendo algo real que le está ofreciendo nada que le está ofreciendo nada maltrato aquí lo estamos viendo eso es lo que le están ofreciendo a Yailene cuando lo dije ahora hace unos minutos atrás Yailene es mamá de Cataleya como mujer no se va a respetar uno primero tiene que amarse uno para saber hasta dónde uno puede llegar las cosas que puede llegar me pongo a ver me pongo a ver la red veo a Lofoque montando su película la real la real movie y voy a hacer un paréntesis hace unos días atrás Benny Benny le manda un fulletazo a Lofoque dándole a entender que ponte serio ponte serio ponte serio la plataforma está perdiendo la credibilidad está buscando sonido con todo no se puede buscar sonido es correcto aquí lo está diciendo el hermano es que esa gente ya le tienen el alma del día al diablo no vemos nunca los foques esa gente le tienen el alma del día al diablo ambos por view le arrancan el corazón a quien sea y después cuando están al frente de la persona que ellos le montan vamos a decir un vaquero le montan pelar le hacen algo detrás de esa persona y cuando se topan a la persona de frente te das cuenta que 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 son simples te das cuenta que no están para problemas te das cuenta que lo que andan buscando es sonido en la red andan buscando literalmente hay que tener en cuenta que esta gente son personajes mi hermano y ahí donde viene que se toman a la persona de frente y no pasa nada porque ellos son personajes ok pero brother yo estaba mirando una entrevista de de Molusco con John Chimi cuando John Chimi le dice mira Molusco cuando tú termines aquí te vamos a estar esperando acá afuera con con el corillo de él con los diablos de 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 Lloren de Lloren y Molusco le cambió la cara sabe le cambió literalmente y John Chimi le dijo nada mentira tú sabes que nosotros nunca tenemos que hacer esto ¿me entiendes? entonces brother ¿me entiendes? tienes que tú tienes que darte a respetar una cuando tienes un canal tan grande como el que tiene a los foques tú tienes que medirte con el contenido tú no puedes escoger y estás llevando literalmente y estás garete así ya nos vamos a sentar aquí todo el mundo el doctor Nastra los foques ¿cómo se llama la dama que está ahora en el programa? Vitaly Vitaly el otro muchacho que tiene 16 años que tiene mucho conocimiento no estoy en contra de él pero ese muchacho también tiene que parar un poco ¿ok? él tiene que también parar ¿qué te opinas de Nabil? Nabil ¿qué te voy a decir de Nabil? Nabil es otro personaje más ¿me entiendes? tú no puedes escoger referentemente y estar así con ese vaqueo y ya mira vamos a hablar de esto y ya y cada cual tiene su opinión cada cual tiene su criterio y no es así ¿me entiendes? tú tienes que escoger el colectivo trabajo tú tienes que sentarlo tú tienes que prepararlo ¿me entiendes? tú tienes que ver qué es lo que está exponiendo el artista tú tienes que uniar de la persona la cual van a hablar tú tienes que buscar todo lo que está público de esa persona para entonces caerle encima con el hacha ¿me entiendes? pero no así porque a lo foque que es lo que estuve diciendo que no me quise como que extender y me extendí ayer a lo foque aseguró en el live a lo foque aseguró que Yailin y Tecachi ya no iban a volver más lo que más reafirmó es que Yailin no viraba más y también reafirmó testificó porque tú tienes que darte cuenta cuando una persona sabe manipular la información la información tengo mi equipo de trabajo mi equipo de trabajo está ahí estamos ya estamos pagando la fianza tengo mi abogado usted no 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 se me estresen las personas que me siguen informado lo vamos a estar informando y casualmente ahora me pongo a ver un live o un programa de Molusco lo cual a ellos tuvieron problemas por el tema del teatro acá en New York a los foques salen un live hablando ustedes saben pero acá Molusco también dando a entender que las cosas no eran así y ahora a los foques llamando a Molusco y Molusco dando a entender como que que tienen prisionera Ayaylin todo está bien en pleno programa Molusco con el teléfono aquí conectado y a los foques y diciendo compadre pero dándole a entender también a las personas brother ustedes también tienen que pararla de afuera ok Ayaylin no ustedes tienen que parar ustedes tienen que parar porque yo veo que ustedes cuando cualquier cosa que dicen estas personas Joel ustedes tienen que hacer cuenta que todo esto es un show todo esto es tarima montaje todo el sonido lo que usted está diciendo todo el sonido 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 se monta en cualquier hora por buscar view manipula la información y es una loguera es una loguera eso mismo con toda clase personal que tranquila que a mi seguro ya va para allá todo va a estar bien que si la fianza la va a estar y que que ya todo está bajo control y al final nunca fue así no papi en el like que si que si la gente mía están en Westpambi que si esto fue acá en Miami que y yo diciendo pero caballero esta gente son los que más rápido te cambian una información son los que más rápido saben coger atajo y entonces las personas lo cual merece un respeto pero también el público a veces tiene que parar bro el público tiene que detenerse de ellos ver porque el público yo veo que que es una corrida de toros se dejan llevar se montan en la ola se dejan llevar una tal de surfing se dejan llevar se dejan llevar mi hermano Tecachi también es otro brother que ya con Tecachi también hay que tomar medidas drásticas porque oye brother tú tienes la mano suelta tú no puedes estar así por el mundo cada vez que a ti te dé la gana porque le regalaste un pellizco porque tú no regalas más que un pellizco tú no regalas más que un arete tienes a la muchacha engañada brother y Jailín lo bueno que tiene es que se conforma con cualquier cosa que con una caja de talco nenuco que con unos zapatos que le puedes pintar la parte de abajo con 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 pintura roja y él le aparece y le dice que sea un Christian Louis Vittin ¿me entiendes? que lo mismo se le aparece con con un vestido precioso y fue comprado en Chen y dice que fueron que no que lo compró en la Gucci y la vida real lo que anda es soltando los pedazos porque ahí salió un like donde le dice no si tú no tienes ni uno trae mis prendas dame mi esto me lo doy y él le dijo no yo no tengo ni para Google Josbel familia a mí me da pena tener que hablar de estas cosas yo soy un hombre yo soy un caballero Jailín es una dama pero Jailín date a respetar mi vida tú tienes una hija preciosa bella y no porque la nena sea preciosa ni bella referentemente la nena es bella Jailín tú eres mamá oye ella como mujer desde su lugar Jailín tú estás bonita tú estás bella Jailín búscate un hombre que te represente de verdad quítate la araña pelúa esa sabe porque esto es una araña pelúa sabe lo que te quiero decir esto es un hunter moderno una rama una rama búscate una gente que te represente mi amor una gente que te valore una gente que te apapache una gente que te dé besito que te cante no sé a rurru mi niña ustedes me entienden familia vienes Daniel para montarte en el del cuco pero en ese web te repito ya se montó ya porque por las cosas que pasaron la manera se fueron dando pero es el mismo modo verándi con todas las mujeres que ha tenido este compañero son han sido mujeres de enemigos de él de personas que le ha tenido vivir que después se habían dejado envolver y se habían dejado llevar por la relación bueno ya es otro punto pero todas las mujeres que ha tenido él han sido mujeres del contrario de él Joel estoy molesto muy molesto estoy molesto tengo coraje tengo coraje ahora mismo estoy a fuego estoy prendido papi como un planeta sabes lo que te quiero decir Joel porque no te voy a decir porque tengo coraje bro te lo voy a decir mira bro tengo coraje como dije a los fósiles que vendiendo un producto que mis abogados que mi seguridad que si pagué la fianza que se acabó la relación ya mi gente y al final va a quedarse embarrado porque esa gente ahorita esa gente ahorita andan de puro amor de nuevo y la semana para que viene van a suelta un tema y si es su primo es caro a los fósiles perdiendo creabilidad con su público porque bro te voy a decir hay que estar crazy crazy hay que estar internado en un convento literal para tú no perder creabilidad un público muy grande que tiene él a ser un público muy grande porque yo que estoy aquí tranquilo en mi movie papi yo me estoy dando cuenta que todo el vaqueo que monta los foques el 95,5% de lo que dice los foques todo eso va a la salva si o no va a la salva bro entonces porque estoy a fuego porque tengo coraje te explico ya los foques te monta la segunda parte de la sirenita y él la segunda parte es titán ya la sirenita y viene este personaje este insecto de caballo esta garrapata a pararse en la Uru a pararse en la Uru afuera de fiscalía a donde están procesando lo que te estoy diciendo vine a buscar a mi mujer ahí te pongo acá en el parrago ahí te pongo acá en el parrago donde están procesando a Eileen donde supuestamente ni la seguridad ni el abogado ni ni la madre que mató a Juana Bagallado de alofoque la muchacha prácticamente estaba sola con quien se fue la muchacha con su marido vino a buscar a mi mujer lo que te estoy diciendo y al final ahí todo el mundo va a quedar embarrado esto es un chiste un chiste mi hermano es un circo esto es un relajo brother y viene entonces alofoque en el programa de Molusco cosa que ya ellos ya se se llamaron al privado antes de montar ya vamos a montar esta antes de montar lo que ellos montaron en el programa y le tengo una primicia ¿cuál tú crees fue la primicia? y lo y lo yo me estoy empapando yo me estoy empapando todo lo que está pasando ahí con un tío ahora una ambulancia que Ailín que está desmayada que está enferma porque ratificó la palabra enferma como seis veces y entonces acá Molusco con el teléfono aquí ya la escena del crimen CCI porque eso fue mi hermano eso fue una llamada que le hizo Molusco en vivo del programa Santiago ¿no? sí ya eso ya eso ya eso papi tú me entiendes porque ya la gente acá fuera de producción ya le están diciendo con la mano dime 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 ya ellos saben qué hacer Paco y a aquellos entran como si fuese no sé Donald Trump diciéndole tú sabes lo que te quiero decir me entiendes ya Donald Trump no papi de verdad que tienen que parar tienen que parar de verdad tienen que todos tienen que dar su respetón a su respetón trabajen más no ten pendiente a los views yo entiendo yo sé que los views es lo que genere el cheque de ustedes yo sé que el equipo de trabajo está grande de ambos de ambos tanto de Alofoque como de Molucco hay una empleo manía pero caballero hay una empleo manía caballero las cosas no funcionan así pero si van a tener si van a tenerse que poner más serio esta gente verdad y Ailín que prácticamente no sé que lleva no sé qué tiempo sin darle la cara a las redes sociales y salen unas condiciones es que no ha podido porque el hombre es verdadero manipulador no pero también yo estuve mirando acá cuando a los poques se presentó acá en New York diciendo free un metamensaje eso fue un metamensaje y Ailín sabe la situación que está mami vete ahora ella no se va posiblemente con este cargo sabe que fue una cosa leve no fue tan grave pero ella posiblemente no puede entrar más aquí bueno esperemos vamos a estar al pendiente por aquí cualquier tipo de noticia referentemente que tenga que ver con emigración que tenga que ver con emigración hay que ver qué cargos va a estar cargando a Ailín o si le tumban los cargos por aquí yo le voy a estar informando por ahí está la fecha por aquí le vamos a estar notificando vamos a estar bien al pendiente de esta noticia de lo que está pasando pero Ailín no se quiere ir tampoco tú sabes las cosas tú tienes que decirlas como son correctamente que eso es lo que hace a los poques sabe que tiene mucho poder de coger y cambiarte totalmente el sistema por completo aquí en este programa yo no voy a estar cambiando ni el sistema y yo siempre voy a ir de frente ok la verdad es la verdad la que es la real no la real y Ailín no se va porque Ailín quiere tú sabes perfume Ailín quiere estar usando los zapaticos Cristian Louis Vuitton ella quiere estar viviendo su movie sus espejuelos ella quiere estar delante de las cámaras ella quiere no sé cuando llegue a un restaurante que la miren de arriba abajo mami eso no es la vida tú estás preciosa estás linda tú tienes futuro tú estás empezando a vivir ok hay mundo Tecachi no es el mundo solo si tú eras feliz sin conocer a Tecachi fuiste feliz sin conocer a Anuel así me digo no sé qué está pasando contigo mi amor RD vamos a caerle encima a esta situación en Ola en Ola no sé si me explico un coro arriba de Ailín arriba de Ailín un Hattach Ailín déjate Cachi Ailín déjate Cachi si ustedes la quieren si ustedes la quieren salvar a Tach Ailín deja a Tecachi los cargo por a ver por la agresión por la agresión agravada por los videos que mostró él recuerda que mostró un video que ella le dio un cuchillo en la mano que le dije atacar con el cuchillo no y él tiene más video guardado también supuestamente es lo que tenía la mano de una tabla un bate que le dio unos tablazos unos batazos es lo que estuve explicando al principio cuando ella le da en dos ocasiones pero sí mira yo estuve mirando ese video escúchame usted que está ahí escucha y si usted quiere hacer las cosas como yo se las voy a decir van a ver que tengo razón cuando Ailín le está pegando o le pega le pega a Tecachi que Tecachi tiene el teléfono aquí fíjate Ailín está de este lado Tecachi tiene la mano aquí levantada esta referentemente donde está Ailín de frente y con el ojo él la está mirando ¿sabes? y yo puse automáticamente el video lo puse en cámara todo en cámara estaba esperando el golpe él estaba esperando el golpe y otra cosa este es un tigre ¿sabes lo que te quiero decir? este es un palomo iba a tocar ese tema que a mí es lo que te estoy diciendo hace rato mi hermano que todas las evidencias que aparecen son las que tiene él y las de ella las borró tigre las eliminó este es un palomo más rata mi hermano me entiende entonces ¿qué pasa? y desde que iba a subir mira todo lo que ha pasado también le ha cambiado todo el entorno todo el equipo se la ha movido todas las personas allegadas que ella tenía a todas se la murió al lado a todas y entonces ahora hay varias que están saliendo limpió hay varias que están saliendo a haber declaraciones porque ya no estaban en el entorno pero en el tiempo que tuvieron en el entorno estaban pasando esas mismas cosas pero no decían nada entonces y muchas personas que salieron ahora mismo del equipo de Jailin de la gente que se vacilaba de Jailin gente que estaban con Jailin referentemente que si te cachis debe que si no me pagó que papi mucho breve pero cuando estaban en el coro nadie habló nada y nadie dijo nada están hablando ahora porque salieron del coro estoy contigo estoy contigo humea y vacílate el contenido que nosotros andamos de verdad con tremendo vaqueo no tenemos un equipo no tenemos una plataforma como la tiene a los foques como la tiene Molucos que por aquí que por aquí por aquí referentemente ese departamento es una bendición tanto para ambos pero si si tenemos algo literal nosotros vamos adelante todo el tiempo somos somos leal aquí no estamos montando algo para que ustedes vengan no 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 si yo prefiero que el producto yo prefiero que el producto lo vea una sola persona que se identifique de verdad antes que me den 500 mil 2000 3000 reproducciones no papi no estés para eso si yo lo que quiero es hacer las cosas bien correctamente claro hermano no es solo que estamos siempre referentemente respetando su criterio que ustedes lo que digan en la caja de chat no importa si lo hacemos mal y lo quieres decir está bien si usted quiere decir que lo hacemos bien está bien si usted dice que nos falta más proyección o que es lo que le hace falta al producto o si hay que echarle sazón está bien está bien claro claro lo que te quiero decir todo lo que usted diga está bien porque yo si no voy a salir contestándote no sé yo juezca a veces cuando no se toma la pastilla no hubiera fuego con nadie todos los puntos que van a tocar son válidos mi hermano porque para eso estamos es correcto como les dije mi gente ya si estamos llegando al final del programa estamos llegando nos están avisando de producción como tal el tiempo que nos están dando totalmente clasuró ya hemos llegado ya como tal al final del programa espero que espero que ustedes si hayan conectado bien bien bonito con nuestro programa espero que se sientan bien que la hayan pasado súper duro no dejen de compartir el programa dejen de compartir y dejar like compartir dejar like dejar su comentario para que el contenido se haya más allá y la familia siga creciendo y poder abrazarnos entre todos el abrazo sea mucho más más cálido sí porque andamos buscando un abrazo orando un abrazo cálido un abrazo así como cuando tú vas al mall y compras un peluche andamos buscando un abrazo de verdad súper duro pues nada mi gente nos estamos viendo en un próximo programa nos vemos familia en la próxima para seguir subiendo y seguir teniendo el contenido es bueno RD hashtag freya y link déjate cacho PR ustedes saben que los llevo en el corazón los amo de corazón los amo pero acotecen a Molucco sabe que esta gente por view le venden en el alma el diablo Santiago Matías están manipulando deja de estar manipulando al país de República Dominicana de verdad que sí bro ok nos estamos viendo dale mi hermano y usted no deje de compartir el programa chao chao chao